¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con su tootsie pop todavía Y no cobro nada, me cae, por hacer escolar Ya sabes Dígame Señora, los impuestos ¿Qué? Los impuestos no se agra... ¿Cuál es el impuesto? ¡El IVA! 20% porque es artículo de lujo Sí, ya somos muy poquitos los que podemos pagar Me caen muy poquitos Y dice, oiga, señor, pero es que no sabíamos ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más horrible! Dice, bueno, mire Si quieres, espérese un rato y de lo que nos entre Pues le damos la mitad, ¿no? Dice, no No, 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 mejor regreso mañana, sí ¡Ay, qué cosa más horrible! ¡Gracias!